Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ayer que pasé por tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer que pasé por tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no y que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no, soy coco rayado, lo quiero yo Es el compa de los amores, es un compa de corazón Es el compa de los amores, es un compa de corazón Que sí, que sí, que no y que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo Que sí, que no, soy coco rayado, lo quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!